Convocatoria, la Universidad Nacional de Río Cuarto y sus historias desde la diversidad de voces. Esta convocatoria invita a la presentación de trabajos escritos sobre historias de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de sus participantes, enmarcada en el programa institucional Camino al Cincuentenario de la UNRC. Las publicaciones que se produzcan formarán parte de la colección 45-50 años de la UNRC de Unirío Editora. Ampliar y profundizar la reconstrucción de parte de la historia institucional y de los sujetos que ayudaron a construirla desde diferentes voces. Difundir las producciones escritas con el propósito de contribuir a una mejor y mayor comprensión acerca de la historia institucional y de sus participantes a partir de su génesis hasta hoy, según las distintas perspectivas desde las cuales puede ser abordada. ¡Gracias!